El 24 de junio estuve en la reunión del consorcio, una situación bastante complicada en la que nos ha dejado la presidencia, el anterior alcalde de Girón, presidente del consorcio. El consorcio como tal tiene tres prefecturas, tiene alrededor de los casi 30 entre municipios y cuentos parroquiales más las otras prefecturas, pero se han desmotivado tanto que hay una deuda muy grande al respecto que se debe sobre los 40 mil dólares. Sin embargo, hemos tenido una reunión en la que se va a contratar a una gerente y se va a contratar también los servicios parciales de un abogado para hacer todas las tres propuestas en las que el consorcio asume sus deudas como tal, ya que está en riesgo 3.400.000 dólares que una financiera norteamericana da para mitigaciones del cambio climático. El 26, como nos autorizaron a hacer permiso, se tuvo la reunión con la señora ministra de la política en playas. Uno de los temas importantes, como ya se conoce, es que se quitan los subsidios, algunos subsidios a los municipios, en especial a eso afecta a los municipios pequeños. Sin embargo, todavía hay subsidios del 50% para los estudios del Banco del Estado. El tema del uso del suelo en la nueva ley que está planteando el Congreso. Allí se va a defender los temas que competen a las municipalidades o cuáles son los temas ágidos que tal vez los municipios no cumplimos en eso y que por eso el gobierno está por determinar una ley para que se regule de esa manera. Hemos tenido hoy una reunión con el doctor Trajano Bermeo, una persona que ha estado encargado en los temas de los ecoparques, un tema que nos preocupa en situaciones de desconocimiento, porque nos iluminó mucho en el tema de la movilidad, en el tema de la seguridad y en el tema de la viabilidad. Luego tuvimos la reunión con el señor prefecto. Hemos dicho que en todo momento vamos a ser transparentes en estos temas que afectan de una manera positivamente y posiblemente en grande en nuestro pueblo o nocivamente. Y uno de los temas que el señor prefecto ya quería que digamos, sí, que ya estamos, ¿no? A la medida que conocemos, ir viendo la posibilidad de diálogo y de ir estructurando todo un plan a futuro en la que, a decir al mismo prefecto, si es viable como tal, no es viable. Si no es viable en la práctica o desde los estudios, pues simplemente para eso y sigue, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!